¿Y sabes qué es lo que más le duele? Que nunca te pusiste a pensar en cómo se iba a sentir él. Ni siquiera te importó hacerle daño. Y nunca te detuviste a pensar en todo lo que él estaba dando por ti. Simplemente decidiste destruirlo, como si él nunca hubiera sido nada para ti. Y si un día la extrañas, solo recuerda que te dejó para disfrutar su vida. Y que nunca te eligió a ti, a pesar de que tú siempre la eligiste a ella. ¿Sabes qué es lo mejor de los corazones rotos? Que solo se pueden romper una sola vez. Y los demás son solo rasguños. Qué bonito encontrar a alguien que en vez de darte dudas, te dé seguridad. Alguien que sepa lo que quiere y que te incluya en todos sus planes. Alguien que no tenga miedo al compromiso y que esté dispuesto a darlo todo por ti. Qué bonito encontrar a alguien que sepa valorarte y que se dé cuenta que solo tú le sabrás querer bonito.